Y hola chicos y chicas, bienvenido en un nuevo vídeo y estamos en Happy Wheels Vamos a jugar unos cuantos niveles online, como siempre hago, ya tenía un montón de ganas de jugarlo Porque hacía tiempo que no lo jugaba, bueno, un tiempo, una semana creo o así, que no lo subo al canal Así que me apetecía, ya sabéis que este juego yo no lo suelo subir muy a menudo Porque tienen que salir niveles nuevos y paso de buscarlos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar ¿Pero qué es esto? ¡Hostia! A ver, me tengo que cubrir con la mesa ¡Oh! Vale, 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 esto es Matrix, ¿vale? Es Matrix, pone Matrix Epic Cuidado, ¿eh? Atentos Me tengo que cubrir con la... ¡Pero cuérete! ¡Dios! Ey, no, pues casi lo consigo, cuidado, ¿eh? A ver, atentos Esto es cuestión de agilidad ¡No! Me ha dado un todo los bajos Vamos a ver Es cuestión... ¡Dios! Se me han clavado todas en el pecho, chaval Y en todos los sitios Vale, vale Joder, tío, a ver, a ver, atentos Yo creo que el truco está en coger la mesa con las manos ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! ¡Fijaos! ¡Que me he cubierto con la mesa! ¡Lol! Eso está guapísimo, tío De momento la decoración es súper bonita, ¿eh? ¡Dios! ¡Que se derrumba el suelo! ¡No! Ya me caí, tío Vale, empezamos otra vez A ver Lo que estaba diciendo Que la decoración Es muy bonita, ¿vale? Pero claro, si el nivel no me deja A ver Ahí, ahí Ahí Vale, avanza un poquito, anda, bonito Y ahora salta aquí Madre mía, pero qué lindo va esto, chaval ¿Lo estáis viendo? ¡No! ¡Dios! Lo siento por el chillito que he metido Que os habré dejado sordos ¡Hola! ¡Qué guapo, chaval! Pero es que pensaba que me caía otra vez en el mismo sitio Y si me caigo otra vez en el mismo sitio Lo quito, ¿eh? O sea, siguiente nivel A ver Pasamos el árbol ¡Hola! ¡Qué guapo, ¿no? Se ve súper real, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hay un hacha Ahí pone en inglés algo Lo ponen en chino Vale, tengo que... ¿Sabéis lo que pasa? Que el juego, o sea A ver Va en cámara lenta, tío El muñeco O son los frames ¡Lol! No va en cámara lenta Es que mi ordenador lo ve lento ¡Qué fuerte, chaval! Vale, vale Eso sí que no me lo esperaba A ver Tenemos que coger el hacha, tío Qué lástima de nivel, tío Me estoy quedando ya un poco flipado, ¿eh? A ver, ahora Pero quiere saltar Será tonto el tío ¡Míralo! ¿Para qué ponéis esas cosas ahí, tío? A ver Voy a tranquilizarme Ahora coge ¿Pero si he saltado? Vale Vamos a ver ¿Esto qué es, tío? O sea Ya empezamos con las tonterías A ver Aventos Tenemos que intentar coger la moneda, ¿no? ¡Lol! ¡Tío, es que... ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Me cago en todo mi culo! Dios, me ha dado en todo el culo, chaval Me dan todo el culo Y me arranca una pierna En vez de la... ¡Mira! Y me lo paso, tío ¡Madre mía! Hoy estoy... Estoy imparable Vale Se supone que esto va a ser un poco difícil Porque cada vez vas... Cada vez se va más alto Y tengo que intentar pasar Pero lo que no saben es que yo Soy un experto en saltos En serio, no es broma, ¿eh? Vamos a ver Soy un pedazo de experto en saltitos Fijaos Este... Hasta aquí... Bueno, el chaval Hasta aquí muy bien Bueno, la gente que se está... O sea Vale, increíble Tengo el Steam abierto Estoy jugando tranquilamente aquí Y el Steam está abierto Porque me están hablando Venga, 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 venga Aquí, aquí, aquí Una, dos y... ¡Pero tío, sube! No os diré quién me está hablando, ¿vale? Porque os quedaríais flipados Pero bueno A ver Pero salta, chico Este tío es tonto ¡Lol! ¿Qué dices? Si no llego Espera, espera Una, dos y... ¡Oh! Sí llego Vale, vale, vale Es cuestión simplemente de... De saber cómo ¿Veis? ¿Veis? ¡Oh, chaval! Y ahora... Ahí estamos Hacemos la cloqueta Pero haz la cloqueta un poquito Ahí, ahí Ahí, ahí Vale, la cloqueta fácil Ahora viene la cloqueta Como se llame Vale, vale Pasa, pasa, pasa Luego vendrá la difícil, ¿no? Tío, pasa Me estoy desesperando No me gustan los manejos estos, ¿eh? Los odio un montón, tío Pasa, pasa, pasa No me gusta quedarme mucho tiempo En un mismo nivel Pero que me cuentas Esto no me lo paso yo ni de suerte ¡Oh! Que me lo estoy pasando, ¿eh? Atentos Pero tío, ¿no? Me cago en todo A ver Ahí, ahí, ahí Este es el truco Este es el truco Este es el truco Pásalo al revés ¡Claro! Y yo pasándolos O sea Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está No te emociones, ya está Ya está Sube Ahí Ahí ¡Pero tío! Me cago en todo, ¿eh? ¿Quieres tirar para adelante? Estoy muñecos Ahora ¡Qué asco de muñeco, tío! ¡Joder! ¡No! ¡Otra vez no, tío! ¡Otra vez ahí no! Que no sé hacerlo para atrás Otra vez Me cago Es que me duele la cabeza, ¿eh? Me está doy la cabeza Ahora Ahí Joder, tío Con tanto grito me está doy la cabeza Yo no sé lo que me pasa hoy Creo que estoy mal o algo ¡No! Vale, no estoy malo Pero me duele un poquito la cabeza A ver Y no he tomado monster ni nada Cuidado, o sea que no me he hartado de monster Tío, ¿quieres hacer el fa... Este tío es tonto Le voy a meter una hostia, muñeco Es que le voy a romper el cuello, posta A ver, le voy a romper el cuello, hombre A la mierda Vale, estamos en un coche Me voy a agarrar al volante ¿Pero qué es esto, tío? O sea, qué ridículo es esta Es una carrera de coches Loli, nos están ganando O sea, encima soy un ridículo, tío Encima me están ganando Míralo Vale, chafamos una silla Pasamos un bordillo ¡Oh! ¡Él se ha quedado pillado! ¡Se ha quedado pillado! ¡Oh! ¿Quién ha ganado? Dios, qué igualado ha estado, chaval ¡Oh, qué guapo! Vale, vale Si pulsamos así Matamos a la gente que venga Fijaos, fijaos ¡Oh! ¡Dios! Fijaos en los brazos Dios, que se me vuelen locos los brazos Contra más pulsas Oh, se me han rayado los brazos, tío No, no, no Vale, vale, vale Ya lo he pillado Vale, vale No podemos pulsar todo el tiempo hacia arriba Porque de verdad que no se puede ¡Peteo, sube! Ahí, solo una vez Un poquito, un poquito No podemos pulsar mucho Ahí, fuera Porque se quedan los brazos pillados Empiezan a dar vueltas Como un loco Mira, mira, mira Este va a morir ¡Fuera! Ahora para adelante En 3, 2, 1 Machacando cabezas Una cabeza fuera Y... Otra cabeza fuera Hostia, que me he quedado con la chica en la mano Y Papá Noel ¡Fuera! ¡El niño, el niño, el niño! ¡Mi hijo! Mira, mira No puede... ¡Oh, no puede pasar! ¡Qué lástima! Ahora vendrá la otra y lo empujará Fijaos, fijaos en la madre La madre no impulsa a la muerte ¡Ja, ja, ja! Hostia, que bueno, tío Este nivel ya está guapo, ¿eh? Hostia, y el tío sigue con los brazos dando vueltas Dios, pero ¿qué le pasa a ese? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Tenemos que pulsar la Z Bueno, espérate un momento Déjame un poquito más de tiempo Que estaba explicando el gameplay Tenemos que pulsar la Z y agarrarlo ¡Uuuh! ¡Toma, chaval! Lo hemos reventado Vale, ya lo he pillado Este, este... A ver, este nivel se llama Mata a tu jefe, ¿vale? Tenemos que intentar matarlo Mira, fijaos No, no lo he matado, tío Voy a intentar matarlo sin morir yo Atentos Por ejemplo, hacemos así Y nos cubrimos ¡No, tío! Si he muerto yo Si él se ha salvado la vida O sea, se ha protegido conmigo Ahí ¡Ahora, por listo! ¡No! ¡No! Vale, yo estoy vivo todavía Y él está muerto, creo, ¿no? Vale, hemos ganado O sea, he ganado yo, básicamente ¡Oh, tío! Echaba de menos esto Los rope swings En serio, me encantan rope swings Vamos a ver Me agarro Pero... Este tonto O sea, este chaval es tonto O sea, ¿cómo se agarraba en este juego? A ver Suéltate, anda Suéltate Es que se le ha quedado la pierna engancha Es que este tío Es más tonto Es que es muy tonto, ¿eh? Chaval A ver Se te ha quedado la pierna engancha, hijo Salte de ahí Pero, tío ¿En serio? Y dice que le demos cinco estrellas Pero tú eres tonto Si has puesto un hombre que es tonto Vale, 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 vale Ahora sí ¡No! ¡Agárrate! Y da una voltereta para atrás O sea, este chaval En vez de agarrarse va ¡Ay, ay! Vale, vale Ya lo he pillado Lo estaba haciendo mal Y yo quejándome del pobre hombre Que haya hecho el nivel Vale Engánchate Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Despacito Vale, vale, vale En serio, me encantan estos niveles Mucho ¿Qué tengo que hacer con este? ¿Agárrame a él? No ¡Agárrate, agárrate! ¡Lol! ¿Lo habéis visto? O sea, que me agarró de milagro Se le han roto los brazos Pero he caído en la meta Madre mía, chaval Parkour 4 Hostia, qué bueno Fijaos, fijaos O sea, vale Este nivel va a ser la hostia A ver Fijaos Saltamos ¡Oh! ¿En serio iba de eso? O sea, solo tenía que saltar una vez En el parkour Por ejemplo, así Vale Me he reventado A ver Salta Pero salta Y se engancha el tío Y se le rompe los brazos Vale Atentos Básicamente este nivel va de que tenemos que saltar Engancharnos Y hacer parkour para coger la moneda A ver Una, dos y ¡No! Vale, vale, vale Ahora ya sé cómo se hace Salta ¡Lol! Nos hemos enganchado a la cornisa Ahora intentaré subir Una, dos y Hostia, y que lo he conseguido Espérate un momento Que no, no lo he conseguido todo Vale, voy a hacer un truco muy bueno Fijaos, eh Atentos Una, dos A ver Pero tío, enganchate Que pareces tonto Salta Antes lo he hecho muy bien A la primera Mira, ahora también Venga, venga, venga Que tú puedes Que tú puedes Que tú puedes Engánchate Toma, chaval Me encanta, me encanta Le arrancamos la cabeza al niño Lanzamos al padre El padre de repente Se vuelve loco con la bici Haciendo parkour Salta, salta, salta Es guapo, tío Estos niveles que no hay que tocar nada Están guapos, eh ¿Qué le pasa? Uy, ¿qué ha pasado ahora? Qué random, ¿no? Parecía que no ¡Oh! Parece que esté como mal hecho Pero en realidad está súper bien hecho Porque es justo por donde tiene que ir Fijaos, o sea ¡Mira! Me encanta, tío O sea, los niveles que no tienes que tocar nada Me quedo flipado Viéndolos todo el tiempo Miraos O sea, es como Mira, 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 mira Mira el chaval O sea, el chaval El señor A ver ¡Oh! Madre mía, en serio Vale, y ganamos Y la cabeza del niño está por ahí Estás en el bombe Vale, yo creo que este me lo puedo pasar Fijaos ¡Y me lo paso, chaval! Atentos, atentos Atentos En 3, 2, 1 ¡Me rindo! Bueno Chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y compartir se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!